La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A mí me gusta que vengan por más Su hambre abre los cielos, ¿sabía eso? Es el hambre la que abre los cielos Y hoy les voy a enseñar algo Que sé que va a capturar su atención y sus sentidos De hecho, aquí, que está siendo cautivado por su presencia Dios está muy interesado en usted Si Dios no tuviese, ¿quién no vino anoche? Alguien que no haya venido anoche Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo Alguien le comentó, ¿verdad? Oye, llega allí, que bueno Dios está interesado en que usted logre ciertos niveles Y ciertas dimensiones para darle una amplitud al Evangelio Porque lamentablemente es para usted más que sabido Este Evangelio lo... En una cajita En una cajita Algunos eran los que eran No bendecidos Sino lucrados Y hay muchas conjeturas sobre el Evangelio Pero el Evangelio tiene una sola cara Y se llama Jesús Si Cristo no está En la ecuación del Evangelio Que usted le está predicando Salga corriendo Si el Espíritu Santo no está En la ecuación del Evangelio Que a usted le están enseñando Salga corriendo Si la humildad La mansedumbre La sujeción No está En la ecuación del Evangelio Que a usted le están enseñando Corra Porque se va a perder el que le está enseñando Y también usted Ya yo ando sin sentimentalismo ¿Usted sabía eso? Agarré el sentimiento Me lo saqué del pecho Y lo tiré para el agua Allá se está ahogando Y a cada rato quiere salir Y yo le digo Se quedó ahí ¿Por qué? Porque necesitamos Traer a la luz El verdadero Evangelio Para que haya transformación Porque solo un verdadero Evangelio Bien predicado Bien enseñado Bien ilustrado Es el que trae resultados A su nombre Yo no sé que usted vino a buscarlo Yo sí sé lo que él quiere dar Y ahorita tenemos otro servicio Pero yo no sé aquí Saqué orado Aquí va a haber gente Que no se va a poder ir Para el otro servicio Que se va a quedar aquí directo O mejor dicho Lo van a dejar En segunda de Corintios Uno Y verso seis El apóstol Pablo Le mandó un Perdón Segunda de Timoteo Discúlpenlo Segunda de Timoteo Aleluya Aleluya Gracias Señor Ok 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 Ah pero háblame uno a la vez Porque si me hablan Lo todo no entiendo Ok Mira Hay alguien que Un tendón del tobillo Un tendón que baja de aquí Hasta el tobillo izquierdo Y te cruza por la parte atrás Del tobillo Ese tendón se te ala Se te estira Y es un problema Que tienes en un músculo ahí Que estira ese tendón De hecho Es un espíritu de enfermedad Otro Que se le cruza aquí Un dolor Hasta aquí Y es una tensión Tan grande que tienes Por un problema Que hasta que no se lo entregues Al Señor Te va a seguir doliendo Y te puede provocar Un problema grave En tu cerebro En este lado Y es aquí Hombro Que va a leer Izquierdo Izquierdo Y ustedes dos están aquí Simple y sencillo Quiero orar Por ustedes dos Yo iba a empezar a enseñar Porque esta actividad Es para enseñar Él me dijo Tú no vas a predicar Tú vas a enseñar Pero él me Me está mandando el mandado Y ustedes dos están aquí Y tengo una palabra Para usted Amada Él solamente Recoge Lo que nosotros Le entregamos Mira que cosa La palabra Es para ti Y la golpeó a ella Porque la palabra Rebota Cuando uno Se quiere cerrar Vuelvo y te repito Solamente va a recoger Lo que tú le entregues Y abres el corazón Renovación Renovación De vuestro espíritu Él nos dice Yo te voy a transformar Él nos dice A nosotros Transformate tú ¿Cómo? Renovando Tu espíritu En mi palabra Eso está en su Biblia En Efesio Señor Cámbiame Transformame Dios no te va a cambiar Tú tienes que cambiar Él nos dio la palabra Nos dio su espíritu Nos dio a su hijo Nos dio todas las herramientas Para que eso pase Eso depende de usted Y ya depende de mí Él dice Yo toco la puerta Y llamo Él que me abre Yo entro Y ceno con él Y él conmigo Eso está en Apocalipsis Él solamente Diga acción Reacción Señor Señor De reacción No de acción Él reacciona A tu acción Y a mi acción Se lo enseño ¿Qué dijo él? Pastora Pedid Buscad Llamad Yo pido Y él me da Yo llamo Él me responde Yo toco Él me abre Él me está diciendo Tú accionas Y yo reacciono Me voy a sentar aquí Hasta que Dios no venga Yo no me muevo Pues te va a quedar Y te va a petrificar No va a pasar Él dijo Acercaos a mí Y yo Me acercaré a vos Aquí hay hombres Que Dios tenía citas divinas Con ellos Sí, como Moisés Dios bajaba al tabernáculo Y hablaba con Moisés Pero a veces decía Moisés sube al monte Que tengo que hablar contigo ¿Sabe qué me dijo una noche Él? Me dijo Cuando tú vayas al monte No vengas a hablar conmigo Yo voy a hablar contigo Porque él decía Moisés Moisés sube al monte No decía Que tenemos que hablar No, porque yo tengo Que hablar contigo O sea Usted se va a callar Y me va a oír Que pasa que a veces La oración Si es una carretera De dos vías Pero llega un momento Que es un monólogo De Dios Hacia usted Que tienes que callar Y solo escuchar Que no entendemos Lo que Dios quiere hacer Porque estamos La, 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 la Señor Le presentamos El perro, el gato El vecino, el tío El carro No Eso no es orar Eso es una letanía Y para remate Cuando él nos va a hablar No vamos No vemos Señor Me voy para el trabajo Un día de esto Le voy a enseñar Como él me enseñó A mí El espacio De la meditación En la oración Entonces usted oye La palabra meditación Y todo el mundo Piensa una vez No, usted no es Una planta eléctrica No, 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 de eso De hecho La Biblia manda Meditar en su palabra De la meditación Que yo hablo En él Es estar callado Aprender a cerrar Todos los sentidos El oído natural Todo Y a esperar A que él te hable A ti Señor Quiero hacer tu voluntad Es que yo no oigo a Dios No, es que tú no te callas Dios te está hablando Hace rato Pero como tú Estás hablando Y Dios está hablando Y hablando Y hablando De hecho Dios no se calla De hecho Tuve un problema Con Dani Berrío Por eso Por su canción Cuando él queda En silencio Dani espérate Él nunca ha dejado De hacer ruido Él nunca ha dejado De hablar Lo que falta en oído Es que lo oigan Jesús dijo Mi padre y yo Hasta ahora mismo Estamos trabajando Y todo el trabajo Es ruido El único que no hace ruido Cuando trabaja Es ladrón Hasta que se equivoca Como lo de anoche Ay de hecho El pastor se le olvidó Esa parte Pero no se quedaron Con el dinero Lo recogieron Y se lo llevaron Todo al hombre Para que no vayan a pensar Y que ay se quedaron Con el botín No, no, no Ya el pastor Todo se recogió Y llevó al dueño De la taquería Mira, aquí está Dios tiene un plan contigo A la medida que Gracias Espíritu Santo Déjeme leerle ¿Verdad? Santo Dios Aleluya Ah, tú te apagaste Qué bonito te quedó Porque yo no lo cargué Pero está bien Segunda de Timoteo Capítulo 1 Verso 6 Alguien que me lo lea Pastora, léalo Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Pero léalo más despacio Usted iba huyendo Léalo Por lo cual Te aconsejo Que avives El fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Ok En otra versión Dice Procura Avivar El don de Dios Que está en ti Que te fue dado Por la imposición De mis manos Hoy le voy a hablar Del poder En tu mano Hay un poder Secreto Ahí metido Y cuando usted Estudia La Biblia Cuando habla De la mano De Dios Porque Dios Hizo pacto Con la mano También Porque habla De la mano Mi mano Mi mano de justicia Te acompañará Mi mano De fuerza Mi mano De misericordia Mi mano De poder Y Pablo Mi mano derecha De hecho La palabra Benjamín Significa Hijo De la mano derecha Cuando la partera Vio que el muchacho Al salir Le rompió La matriz A su mamá Y por ende Murió por un desgare Uterino En sangre Se desangró Raquel Raquel era el llamado ¿Verdad? Se desangró Y cuando la partera Le dijo Lo vamos a poner Benoni Que significa Hijo del dolor Pero como Jacob Ya conocía Lo que era caminar Toda una vida Con un nombre Que te identificaba Como malvado O malo Dijo Usted se equivocó Se va a llamar Benjamín Que significa Hijo de mi mano Derecha Los judíos Son bien delicados Con los apodos ¿Ustedes sabían eso? A los judíos No les gustan los apodos Porque ellos conocen El poder que hay En tu nombre Porque tu nombre Te identifica Usted nunca ha chequeado ¿Qué significa su nombre? Cheque No, no No está de más Aleluya Si porque a veces Los viejos de uno En su ignorancia Le pusieron unos nombres A uno Que no tienen que ver Nada con lo que Nosotros somos Pero nos afectan En el mundo espiritual Porque hay un eco Puesto por una autoridad ¿Qué está aquí? El poder Que hay en tu mano Cuando Cuando hay un poder Por ejemplo Yo le puse el nombre a él Fabián ¿Verdad? Después yo hablé con él Y él hizo lo que tenía que hacer Yo le puse ese nombre Pero yo le puse ese nombre Porque yo vi Hace años Una novela Y había un tipo Llamado Fabián Y el tipo era Bien astuto Pero era Antifamilia Y yo lo desligué a él De ese nombre Y él buscó también Y una profeta Oró por él Y lo desligamos En el mundo espiritual No le puedo cambiar el nombre Ojalá y se lo cambiara algún día Pero hay que tener Mucho cuidado Ya le estoy dando otra enseñanza Usted ve como son las cosas Volvemos a la mano En tu mano Pablo le está diciendo a Timoteo Lo que yo puse en ti Fue que Dios me lo dio a mí Y te lo transmití Cuando te impuse Mis manos Porque está el poder del verbo Yo puedo enviar una palabra En el nombre de Jesús Que choque tu espíritu Pero hay un poder Que solo se manifiesta Cuando tú impones las manos De hecho La sanidad divina Uno de los renglones Es poner las manos Sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán Por eso Dice la Biblia Diversos dones De sanidades Porque está la sanidad Por el verbo Y está la sanidad Por la imposición Ahora la sanidad Que por la imposición Es por un contacto Que poder Sale poder de ti Literal Y yo lo que no quiero Es prenderme aquí En un nivel Que Va a haber problema Entonces Manda a comprar La otra calpa Porque estos No se van a creer Y van a llegar Los de la noche Ve ya están amenazando A su nombre La imposición En tu mano Hay un poder Tan fuerte Tan pronto Tú aceptaste al Señor Y fuiste sellado Con el Espíritu Santo Hay un poder En tu mano Ya que radica Levita Que está ahí puesto Tú no lo usa Porque no lo conoces Y como no lo conoce Tampoco no lo ha desarrollado Hay transferencias Que se hacen De poder De hecho Hay transferencias De espíritu El Señor le dijo A Moisés Moisés Búscame 70 varones Idóneos Que yo voy a poner De tu espíritu En su espíritu Si para los que no creen En la transferencia Ahí tiene un verso bíblico Córtelo Echele Carnita Ensalada Un poquito Y cómaselo Porque le estoy dando Biblia Yo no hablo por hablar El que tenga alguna pelea Con lo que yo digo Pelee con la Biblia Dice que habían 68 En el campamento Y habían dos afuera Y le vinieron a Moisés Con el chisme Hasta los que estaban por allá Cuando tú levantaste la mano Cayeron Está liando Y llenos Hay un poder Que radica en tu mano Y si Pablo Se lo dijo a Timoteo Con tanta premura Oye Procura que no se apague El fuego Del don de Dios Que hay en ti ¿Por qué? Porque se salió de mí Y te lo di Por la imposición De mis manos No de mi verbo Es algo que yo te transferí Como hijo espiritual Ahí voy No me empujen Te lo transferí Como hijo espiritual Es que yo trabajo Con dos ángeles A veces me agarran Hasta por aquí Hay gente Que son hijos tuyos Espirituales Que tú ni lo conoces En el físico O en lo natural Pero en el espíritu Cuando tú te acercas A ellos Y haces un contacto Ellos reciben De lo que tú tienes ¿Me sigue? Dios está interesadísimo En que tú aprendas A operar En todo lo que Él ha puesto En ti Porque ese es el asunto Ya está puesto Lo que pasa es que Como no lo conocemos El don de Dios Que está en ti Que te fue dado Por la imposición De mis manos De lo que tengo Te doy Hay gente Que son hijos espirituales Que ya desde la eternidad Fueron pactados Por Dios Para recibir De lo que tú portas Ahora hay otro nivel De poder En tu mano Que el poder Sale literalmente De tu mano Y va y golpea Donde tiene que ir Pero eso se lo explico Ahora Deme un break Vamos por pedazos ¿Cómo lo quieres? ¿Con la imposición O te lo envío? Porque yo puedo Venir para acá O te puedo tocar Tú decide Ponte de pie Salte para el pasillo Levanta tus manos Gracias Señor De lo que tengo Te doy Entonces Como él Es el esposo de ella Yo no tengo que agarrar Mucha batalla Porque como son Un espíritu Una carne ¿Verdad? Quédate ahí mismo Por ahí Tomamos de aquí En imposición Y Más Yo vine a hablar De un evangelio De poder Yo no quiero hablar De fábula Fábula Predica cualquiera Y de ahí Brinca para donde La dama Y para la hija O no sé Que sea Si se vale la pena Mira para atrás Vale Puede voltearse Que no se le rompa El cuello Los Cuando hay Mire Este evangelio Ha costado A mí me ha costado Critica Pero a mí que me importa Que me critiquen Porque el problema Es que el que te critica Anda seco Y él te critica Porque él no tiene En vez de decirte Dime a donde lo agarro Prefiere mejor criticarte Hay un peso de gloria Sobre Ese hombre Ahí Espera Te duele todo ¿Verdad? Entumecido Te sientes Gracias Señor Ahora sí ya Relaja tu cuerpo Hace un hombre Hay poder En tu mano No, no aplaude Perse Déjeme seguirle explicando Son descargas espirituales Ahora Esto tiene ciertos niveles Ahora Tu cuerpo Por eso el Señor Desde el año Diciembre del año pasado Después que me harté Toda la Navidad Me dijo Vas a entrar En un proceso En tu cuerpo Porque hay Niveles espirituales Que no pueden caer En un cuerpo Que esté enfermo Lo van a matar Hay algunos de ustedes Que Dios no le puede Manifestar ciertos niveles Porque tu cuerpo físico No está listo Para recibir ese nivel Literalmente Te puede matar Porque lo La unción Es un poder De energía Es power Es power Y es Ah Dios Entonces yo no quería Entrar al proceso Por no dejar de comer Porque Aleluya Pero me metieron El problema es que Ya yo no me gobierno Ya no vivo yo Y a yo no gobernarme Entonces él me dijo Si tú no te metes Pues yo te meto Y por poco Y se me enferma El estómago Pero me metieron Y me dijo Ahora vas a ver Otro nivel de poder Vas a ver Los quistes Desaparecer Solo con pasarle La sombra De la mano Y ahí está Eso en video Aquí hay gente Portadora de poder Que lo único Que necesitamos es Activarlo Ponte de pie Por ejemplo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Gracias Avivo Avivo el fuego Del don de Dios Que está en ti El fuego Todo lo quema Y lo que se quema Produce humo Y lo que produce humo Pero es fuego Eternal Hay que limpiar Tu cuerpo Hijo Para poder Entregarte algo Algo superior Aquí hay gente Que vivieron por años Con hábitos Que dañaban su cuerpo Que todavía le quedan Secuelas Y el poder de Dios Quiere venir Para limpiar Esas secuelas Y traerte Un nuevo amanecer Como por ejemplo Gente que fumaba ¿Cuántos fumaban aquí? Cuando estaban en el mundial Pero full Que fumaban full No di que fumadorcito Ocasional No Tres Cuatro Cajetillas diarias ¿Usted fumaba? ¿O tú vas al lado De un fumador Por muchos años? ¿Y usted? ¿Tampoco? No, pero tranquila Tranquila No hemos llegado No hemos llegado Hasta ese lado Ok Ok Tú fumabas Por mucho tiempo Vete para allá tú Ya la maté Cuatro Cajas Dos cajas Dos cajas diarias Párate Hay que sacar Todo ese alquitrán Que hay en tus pulmones Porque hay un nivel O nicotina Hay un nivel Tan fuerte Que la palabra De Dios Se hace materia En tu espíritu Y después sale Y transmite vida ¿Qué llegó en el Pentecostés Antes de que cayera El Espíritu Santo? ¿Un qué? Un viento Recio ¿Qué le dijo el Señor Al profeta Cuando le dijo Esos huesos vivirán Le dijo Solo tú Jehová lo sabes Le dijo Profetízale al espíritu De los cuatro Que traigan la vida Todo tiene que ver Con el viento Un día le enseño eso Todo tiene que ver Con el viento El viento Es el espíritu Más poderoso Que existe en la tierra Entre los cuatro elementos Agua, tierra, fuego Y aire Cuando yo me llevo Los muchachos al monte Al primer espíritu Y ahí también Que testigo Con el primero Que yo le ayudo Y le enseño A conectarse Es con el espíritu Del viento Mira la cara Ahí Dios Es que ustedes no me creen Está bien No me creas Hombre Lo último Que le enseñé A él Y él está ahí No me va a dejar mentir Es muy recto Yo le enseñé eso Un día A las tres de la mañana Le voy pasando Por el lado Y está sentado Mirando un árbol de pino Y el árbol de pino Hacía así Y él Hacía así Y el árbol también Se doblaba Literal Tres de la mañana Eso ya es otro nivel De conciencia Se llama estado De conciencias alteradas En la cual usted Puede hablar Con la naturaleza Y no dice la Biblia La naturaleza Espera con paciencia La manifestación De los hijos de Dios Yo le doy Biblia Pero yo le digo Hay que buscar La materia De esa Biblia Esa palabra Hay que evidenciarla A ver si es verdad Entonces si la naturaleza Está esperando Entonces yo tengo Que buscar la manera De conectarme con ella Y allí lo pongo A hablar con los árboles Con los pájaros Y ellos hablan Y se entiende A eso es que yo voy al monte Un día de esto Iré con algunos de ustedes Va a pasar una de tres O sale corriendo O sale loco O sale ungido La imposición en tu mano El poder que te fue dado En tu mano Es para limpiar Porque hay un poder ¿Qué fue lo que dijo El maestro? ¿Quién me tocó? ¿Pero por qué? Porque salió poder Porque el mismo dijo El espíritu de mi padre Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar El problema que tenemos Hoy en día Que tenemos mucho ungido Que agarra la unción Para ello Y la Biblia dice Que la unción es Para dar Por cuanto me ha ungido Para dar Buenas nuevas De salvación Me ha enviado a dar Vista a los ciegos Libertad a los cautivos A predicar el año agradable El Señor Para eso es la unción Pero tenemos un montón De mega ungidos Por ahí ministro Que lo que quieren La unción es para ellos Dios que le pase cuenta Pero yo no me uno al club Por eso me han desechado De muchos lugares Pero haya ellos Y el diablo A mí que Miren Gracias que me votaron Porque si no me votan Me convencen Y me uno al club Y me quedo corto Después Y lo que estoy viviendo Hoy en día Lo estoy viviendo Por haber rechazado La oferta del club De los mega ungidos Tiene que predicar de esto Tiene que poner aquello Pastor te puse yo Una cuota Para venir a predicar aquí Nunca le he puesto Ni nunca la pondré Usted sabe por qué Porque yo sé A quien yo le firmé El contrato Yo sé Yo sé Quien me llamó Yo sí sé Quien me llamó Y lo que yo necesito Él me lo da Porque él Más que mi Dios Es mi papá Hay una unción Gracias Señor Mira yo vi esto En una visión Padre Abro El cuarto De parte no reclamada Y reclamo Dos Bronquios nuevos Para este muchacho Fuera Y libre De todo lo que El cigarro le dejó En el pasado Aquí hay dos personas Que cuando tosen Todavía sienten Ese olor A nicotina Que le sale De hecho Cuando te das Un buen agarrón Con tu amada Se te sale Ese olor A nicotina Porque tu corazón Se acelera Tu pulmón Y todo se altera Y ustedes dos Están aquí Son dos Y yo quiero orar Por ustedes dos Porque tú sabes Que tu amada Te ha dicho Te sale A veces No te sale Aleluya Gracias Señor Gracias Señor ¿Quién es? Venga Deje morar Por usted La imposición De tus manos Ponga su mano así Bueno Quien quiera Recibirlo Porque yo lo que voy a hacer Ya al final De la enseñanza Es pedirle al Señor Que clone Como él lo clonó Con Moisés Habían 70 Es un término Que estoy usando Clonar Para que nos podamos entender Para que el Señor El poder que yo Hay algunos de ustedes Que no van a aguantar Y se van a caer al suelo Literal Porque Porque Para que Hay ciertos niveles De unción Que tiene que ensancharse Tu espíritu Literal Se va a ensanchar Gracias Espíritu Santo Aleluya Ya está empezando Con Moisés Lo que voy a hacer Leandekarem dariteima limbaro leptekatarapapaisyudere Shai kenterebanshoi 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 Gracias.